Joder, ¿qué leyes más raras hay en España? Te aseguro que no tan raras como las de Svalbard. ¿Svalbard? ¿Qué es eso? Pues es un archipiélago noruego que está ubicado en el Polo Norte. ¿Y qué ley rara tiene? Pues, por ejemplo, que es obligatorio salir al exterior de los poblados con un arma de fuego. ¿Por qué? Pues, básicamente, como hay más osos polares que personas en estas islas, es obligatorio portar un arma de fuego en el exterior para defenderse de un posible ataque. ¿Qué dices? ¿Qué ley más rara? Sí, sí, pues hay una más rara todavía. Está prohibido morir en Svalbard. Estás de broma. ¿Por qué? Porque por el frío, los cuerpos que enterraban nunca llegaban a descomponerse. Hace unos años desenterraron a un tío de 1917 y los virus que atacaron a esa persona seguían intactos. ¿Y cómo controlan? ¿Que nadie muera? Pues el gobernador de Svalbard puede expulsar de las islas a cualquier persona que esté enferma. Joder, ¿qué leyes más raras? Ya te digo. Y bueno, ¿tú qué ley de España has leído? ¿Qué te ha parecido tan rara? Pues que en un pueblo de Guadalajara llamado Villanueva de la Torre está prohibido tener una fregona en la terraza de tu casa. Joder, esa sí que es rara.